¿Qué es reconocer la derrota? ¿Qué es reconocerla? Oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota, que la vamos ahora. Regionalmente nunca hemos tenido peor resulta en el País Bajo, a pesar de las cosas que hicimos a papás. Desde Extremadura, desde Madrid, desde Euskadi, desde la Comunidad Valenciana, desde nuestros pueblos y ciudades, desde Asturias, desde las Illes Baleares, desde la tierra del Quijote, desde Castilla-La Mancha, desde Aragón, desde Andalucía. Felipe González narró su propio Las Tertullas de Madrid para que su facción se levantara en armas contra el actual secretario general del PSOE. El guión de la entrevista a Felipe González nos dejó una de las confesiones subliminales más vergonzosas de la historia. Nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco, a pesar de las cosas que hicimos.